¡Hola, hola! ¡Hola! El día de hoy estamos celebrando la Navidad ¿Se nota cierto? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y para celebrar ¡Vamos a hacer buñuelos y natillas! Yaha, mi amiga que también es de Colombia nos va a acompañar a hacer estas recetas Es la primera vez que yo como... Natilla en Corea En Corea, llevo acá 3 años y... La primera vez Ah, no, yo ya te gané, yo ya hice el año pasado y me quedaron Entonces, su experiencia Ya saben, la voz de la experiencia es necesaria Empecemos manos a la obra, vamos a hacer Unos buñuelos en Corea Con los ingredientes que podemos conseguir acá en Corea Y también vamos a hacer... Natilla Natilla, sí, ok O sea, no vamos a hacer la caja típica que encontramos en Colombia Que ya viene con la masa hecha, la mezcla hecha Sino que lo vamos a hacer desde cero, como es la receta original, ¿sí? Bueno, no tan original porque original es de maíz Y no vamos a... A coger el maíz y a sacar Pero sí queremos que se parezca como a la natilla de la abuela Con los ingredientes que podemos usar acá Sí, es casi desde cero Las cajas se harían en la vida tan fácil Que el huevo, que la arena que no se queda... Muchas cosas Espera, ¿la natilla te lleva huevo? El buñuel, el buñuel Y viene como... Ingredientes Aceite vegetal Que ya lo tenemos acá en el sartén La fécula de maíz Es esta La harina de yuca O también tapioca Este es el queso feta Se consigue muy, muy, muy fácil acá en Corea Y la textura es muy similar al queso costeño Incluso es saladito como el queso costeño Queso fresco Tenemos este Que ya no está Porque ya lo rallamos Acá está el queso O ralladito Y el queso se llama Monterrey Se puede conseguir en Costco o en Lotte Esto no es patrocinado por ninguno de ellos Tristemente En Corea conseguir quesos no es tan fácil Tampoco como que la leche sea muy buena acá Porque en Corea no son muy consumidores de leche o productos lácteos Entonces por eso no es que se vaya a conseguir una versión del queso costeño o quesos frescos Por eso hay que reemplazarlo con otro tipo de queso Dos huevos Tri, tri, tri Dos huevos Una pizca de sal Igual recuerden que el queso ya lleva sal Para que no les vaya a quedar salados los buñuelos Lechita Una cucharada de leche Y azúcar Dos cucharadas de azúcar Y también vamos a echar el polvo para hornear Sería esta la versión Ya luego los ingredientes se mezclan Hasta que se crea una masita Si de pronto sentimos que la masita está muy, muy, muy aguada Le vamos a echar un poco más de las harinas Un poquito más de la fécula de maíz Y un poquito más del almidón de yuca Hasta que tengamos una consistencia Donde sintamos como que se puede hacer una bolita Y que no se va a desbaratar o desplomar de una Esa sería como la textura Oh my god Hemos hecho por ahí diez mil pruebas Y el aceite se enfría Miren todos los buñuelos Las mitades Cada mitad es una prueba O sea, ya llevamos como una hora junta de pruebas Esta es la prueba número... Diez mil Diez mil Tada Tada Mira, se supone que tiene que subir No El aceite toda está frio No No No, ya ya La gloria Vamos No, están bien bonitos y ahora vamos con la natilla y una taza de panela que puede comprar como light musk badon en coreano empresa panela desde bogota si la traje yo y entonces echemos acá tres tazas de leche y luego vamos a seguir con la canela es al gusto una astilla de canela depende del tamaño que ustedes tengan y al gusto también clavos no mucho no mucho a ella no le gustan los clavos pero ahorita la voy a sufrir con las uvas amigos la fécula de maíz se está moviendo se está moviendo, acá, 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 ay dios si sientes? pero poquito, yo pensé que era como más ahí se está moviendo poquito pero se puede mover más fuerte es que estamos buscando el momento en que el bebé patee ahora vamos por una tacita si ya ahí está como al ras, exacto, ya está bien una taza una taza una taza y cuántas? espérate, ven yo te ayudo ven te ayudo oíste pero eso no se ponía en otro lugar para mezclarla con la leche la hay mucha embarrado la fécula se echa cuando empieza a ardir no? eso no le parezco a las revolvemos esta y la sacamos y la metemos en otra parte y ponemos la astilla en otra parte, no te toques, no te toques cuando ya hierva esta, metemos esa ya disuelta suavemente? si suavemente besame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suave, besame, besame, suave, besame otra vez que va a ser suave, así suave jajaja, ahora esto lo vamos a poner a hervir como fuego medio, ni muy alto porque pues el agua, la leche se va a hervir muy rápido no va a dar tiempo para que la panela se disuelva y todo esto entonces por eso, con amor y paciencia todo se logra en esta bien mientras ella está ahí con esto y que se derrita la panela bien voy a preparar el coco y las uvas tenemos acá el coco rallado, las uvas las voy a poner a calar para que se hidraten y cambien la textura y queden suavecitas en la latilla hecho esto ay no sé por qué siento que se fue más de uvas que de pasas que de coco eso me enredó, me enredó como mosca en leche ahí a traerle ya se las uvas a esto le voy a agregar un poquito de panela, una cucharadita dos cucharaditas de panela y un poquitito de agua solo para hidratarlas y cocinarlas así es como se va hidratando el coco y las uvas para que no vayan a quedar tan duritos entonces hay que esperar a que las uvas crezcan un poquito más para luego echarlas a la latilla cuando la latilla eche su primer hervor ay esto ya hervió, esto ya hervió oh my god, oh my god ya hervió, ya hervió, ya hervió vamos a echarle bueno aquí está recuerden la maicera, la mezcla con la leche aquí viene la parte interesante para mi maicera, 40 minutos va a sacar brazo ella va a sacar brazo yo voy a hacer los buñuelos báilalo que lo mueva, que lo mueva miren que la textura cambió primero se volvió como un poquito grumosita y ya después cambio de textura a esto entonces hay que revolver muy muy bien para que no se pegue del fondo para que la latilla no se queme y hay que esperar a que haya un primer hervor ay no, ¿dónde está el hervor? ya uno quiere que hierva ya hierve, hierve hierve, hierve mira, hay un hervor ¿dónde? yo no vi nada oh my god se abre como una burbujita y se explota mira, ahí hay otra cuando sale el hervor es cuando vamos a añadir las uvas y el coco ya está aquí listo miren se consumió el agüita y solo lo echamos acá ay, esto huele más rico, si ustedes supieran lo rico que esto huele y a revolver porque esta latilla ya va a estar mira que se pierde y no se ve empezando imagínate eso con piña oh my goodness eso sería el cielo el sacrilegio de la latilla colombiana ya está la textura miren que cae como el pedacito de la latilla entonces ya está la textura ahora las vamos a servir aquí en las copitas y las vamos a dejar enfriar a ver listo listo, acá ya está servida estas fueron todas las porciones que salieron aquí la ollita la raspamos lo más que pudimos a esperar a que enfríe listo ok, ya está listo, bueno ya tenemos acá la latilla y los buñoles yo voy a morderlo a ver qué tal oye, suena crocante la vamos a desmortar y la vamos a poner acá con unos golpecitos y no cae prepararla ah, pero que de buena textura y ya oh, eso quedó súper chévere qué bonita está súper chévere oh, mira se ve muy bonita se ve muy bonita mira la textura partamos más pedacitos otro pedacito y partamos otro pedacito mira no se ve con tantísimas pasas pero si no les gusta pues se sacan y ya no, pero quedó chévere de textura se ve chévere de textura se ve chévere ahora pruébala y vamos a llamar a alguien muy especial a mi esposo esposo de Jaham es coreano entonces le voy a probar cómo nos quedaron los buñuelos y la natilla buen día buena noche buena tarde mi nombre es Seo y soy esposo de Jahaira coge un pedacito muchas gracias coge un pedacito tú también Jaham un pedacito empecemos contigo lo cocinaste tú las dos sobre todo a ella ambas voy a probar me gusta ¿qué es esto? pasas son las uvas me gusta la textura de ¿en serio? fuera del dogma pero de verdad verdad sí me gusta ¿sí? ok nosotras me va a gustar quedó buena quedó rica el sabor de la panela se siente muy bien ajá a mi bebé también le gustó es una patada no es nada malo ay ok patio patio está rica quedó rica de verdad quedó muy buena la textura quedó muy rica y los pedacitos de coco también se sienten pero no se siente feo se siente chévere no se sienten secos y por eso le diría así hidratarlos si eres prueba este que se fue el que yo morbi no uno completo para que se le rompa eso tú ese y yo uno con tetica come ok tú ok muchísimas gracias buñuelo hace como dos años no comes buñuelo si en Bogotá me encantó creo que no le gustó su primera carta y después como ay no no la pueden barrar me encanta de verdad si me siento como comiéndola en una panadería que queda en en Villaluz en Colombia en serio esta es súper rica de verdad y para tu información a mi me encanta buñuelo si en serio está súper bonita bueno ahora nosotras vamos a probarlo yo no la he mordido yo me llené con la natilla está súper rica oye la textura queda muy buena quedaron crocantes quedaron mejores de lo que se tira yo no estaba apostando ni un peso por esto pero el buñuelo y la natilla me quedo con la natilla me gusta más buñuelo no me gusta ambos pero si tengo que escoger uno para comer hoy especialmente en la navidad escogería buñuelo me gusta si me encanta me encanta ay bueno muchísimas gracias pero sabes que falta más que eso un tinto un tinto ya es tinto listo claro un tinto con buñuelo sí cierto nosotros lo comemos buñuelo con natilla pero sí yo estaba pensando en un cafecito o un tinto cierto hagamos tinto bueno vamos a hacer tinto con esto nos despedimos chao 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 muchas gracias por el bel video feliz navidad feliz navidad feliz año y por favor suscríbanse al canal aquí abajo y activen la campanita bye bye chao gracias feliz navidad coman mucho buñuelo y que no engordes amén música 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 te traigo música 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 de la república música música Gracias por ver el video.